Un gran amigo, quiero que recibamos con un fuerte y gran aplauso, Coque Muñiz. Quédate sentada, donde estás, hasta el final de esta canción, como si nada, Piensa que a tu lado hay un control, que puede malinterpretar ciertas miradas, Soy un invitado de ocasión, y no pretendo figurar en tu programa, Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida, Voy a contar la historia de un cantante, que entre el público vio a la que fue su amante, Y le cantó, sin que nadie supiera, su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar, que no es, la vida mía, que cualquier coincidencia, es pura fantasía, Ya me olvidé, de ese cariño falso, que hoy me viene a pagar, con un aplauso. Quédate sentada, donde estás, que soy yo lejos nada más, de tu conciencia, Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida, Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Y despedida, que soy yo lejos nada más, de tu conciencia, Y despedida, tarde se archiva, una noche de debut y despedida, Y despedida, muchas gracias, felicidades. Gracias, Coque Qué lindo, qué orgullo Compartir con estos grandes amigos Grandes artistas